Ya llegó la celebración más grande del año Dos días de festejo total Serenata Y día central Celebrando la gran festividad Al Santísimo Patrón San Juan Bautista El sábado 25 25 de junio Serenata En el Complejo Deportivo San Felipe Mediomundo Llega el Ruiseñor de América Yo soy quien rey quiere más Tony Tony Rosado Internacional Pacífico Ya no sé dónde irás Sí, Tony Rosado En la gran serenata A San Juan Bautista Con toda su descarga de éxito Otro día más Desde las 10 de la noche Tony Rosado Y su Internacional Pacífico Haga de ligar tu corazón No voy a llorar Que me caí Y el domingo 26 26 de junio Día central Desde las 2 de la tarde Grande Emocionante Gran tarde taurina Con 5 ejemplares de pura casta Llegan los mejores toreros cómicos del Perú Y la sensación del momento Sí Llegan los toreros enanitos cómicos Además Baile de marinera Caballos de paso Caballos de paso Negritos de buen humo Banda Superstar de Guaula Y en el Estelor Para que bailes y zapatees sin parar La Orquesta Internacional Una sorpresa voy a tomar Los super brillantes del Andes Dime, dime quién El gran caranero cochamarquino Carlitos Jiménez Y muchos artistas más Y será En el Complejo Deportivo San Felipe Medio Mundo Ya lo sabes Todos, todos A la gran festividad del Santo Patrón San Juan Bautista ¡Te esperamos!